Música Los muros de contención construidos en las márgenes de los ríos de Cuenca están dando los resultados requeridos ya que con las últimas lluvias y la creciente de los ríos estos no se han desbordado así lo sostiene la dirección de obras públicas municipales La fuerte época lluviosa que soporta Cuenca y la región austral ha puesto en prueba los trabajos realizados luego de la creciente del año pasado cuando los ríos de la ciudad se desbordaron y afectaron a varios sectores así los muros de contención construidos a decir del director de obras públicas municipales están dando los resultados esperados No tenemos ningún problema por el contrario nos garantiza a nosotros seguridad en previsiones en contingencias futuras de darse crecientes de una magnitud similar o superior a la ocurrida en el mes de junio del año pasado En el sector de la avenida primero de mayo los trabajos continúan en la margen izquierda del río Yanuncay en la universidad de las Zoy los muros como se puede apreciar están totalmente terminados y hasta el momento la creciente del río no los ha afectado al igual que en el sector de la empresa eléctrica donde también se desbordó el río De todas maneras podríamos decir y garantizar que en las zonas donde intervenimos y fueron las partes más críticas de la ciudad no tendremos problema de ninguna naturaleza Sin embargo de ello se hace un llamado a la ciudadanía en general para que evite acercarse a las orillas de los ríos mientras su cauce disminuye en Cuenca Leonardo Sánchez e Televisión Telerama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!